Primera mañana de frío de la temporada, mira. Vamos. Llegó el frío Mendoza, hubo que sacar las camperas y vamos a ver cómo lo recibieron los mendocinos. La primera parada acá en el área fundacional. Vamos. ¿Cafecito con leche? ¿Quién le toca? Vamos, no, vos tomás solo, vamos por acá. ¿Qué te abrigaron hoy? Yo con cafecito. ¿Cafecito con tortito o sin tortita? Con tortitas o unas facturitas y ya estoy trabajando, pero ya enseguida a trabajar. A ver, vos, ¿qué te pusiste ahí para salir? Uy, abrigarse, abrigarse porque está muy frío, la verdad. ¿Camiseta o no todavía camiseta? Sí. ¿Sí, camiseta? Es frío. Dime que calzoncillo largo también. Tampoco tanto. Chaleco y remera corta, sos el único que en Mendoza anda así. Sí, no hace tanto frío ya, pero bueno, está empezando a ser un poquito frío en la ciudad. Igual cafecito de por medio ayuda. Por supuesto, para arrancar la mañana. ¿Hoy notaste que venía más gente? Sí, 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 siempre hay más gente. Siempre. Ahora con el fresquete con más razón. Así que bueno, contento, contento con toda esta gente linda que está acá. Y bueno, esto lo diario de cada día. La verdad es una bendición. ¿Y con qué te abrigaste para salir? Normal, con una camperita. ¿Camperita, remera, manga larga? Y café. ¿Cómo lo recibís el frío? ¿Te gusta, no te gusta? La otra al invierno. ¿Con qué te abrigaste? ¿Camperón, primero que nada? Camperón, más que nada. ¿Y abajo? Y abajo nada, pantalón nomás y unas buenas medias y algo bien abrigado. ¿Cómo se combate el frío? ¿Con algo calentito? Sí, con un café, obvio. ¿Qué pediste hoy? Café con leche y un cheesecake. ¿Con qué te...? Ah, bueno, no te privaste de nada. No, yo vengo acompañada, no vengo sola. ¿También con qué te abrigaste? No, con térmica, remera y un camperón. Siempre ando bien abrigada, no nos queda otro. ¿Tien verano o ten invierno? Invierno, mil veces. ¿Mil veces invierno? Odio el verano. ¿A pesar de que hagan una temperatura muy baja? Sí, no, sí, sí. Bajan las temperaturas y la gente elige chocolates y churros. Vamos a ver qué pasó con esto último. ¿Qué pasó con los churros hoy requeridos? Totalmente. Empezó básicamente la temporada, se nubla hace un poquito de frío y bueno, el local explotó. ¿Gente qué elige? ¿Qué tipo de churros, por ejemplo? Membrillo, manzana con canela, pero bueno, la gente elige el dulce de leche que es clásico. Así que los esperamos, los invitamos a todos. Sí, anoche se nos ocurrió. Dijimos, bueno, mañana va a estar fresquito, así que... ¿Tien verano o ten invierno? Invierno. ¿Tien verano o ten invierno? Invierno. ¿Cómo la pasaron hoy? ¿Cómo recibieron estas bajas temperaturas? Estoy bien. Yo no. ¿Yo no? Vos verano, no tenés frío. Sí, igual. ¿Pero saliste abrigado en tu casa o no? Salí y me encontré con el frío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!